Hola a todos y bienvenidos al canal Dale Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara y les doy la bienvenida al canal. Hoy les traigo yoga para aliviar los dolores menstruales, una rutina dedicada especialmente para las mujeres. El hermoso periodo donde interactuamos con nuestra propia feminidad, el ciclo menstrual que aparece cada mes para reafirmar que es necesario, que forma parte de nosotras y que debemos aceptarlo. Toma estos días para relajarte, conectar contigo y pasar tiempo contigo misma. La rutina que haremos hoy es para ayudarnos a aliviar y prevenir los dolores que sentimos durante la menstruación, las reglas, como ustedes les llamen. Y antes de comenzar recuerden chicas amarse mucho ya que somos la mejor creación del universo. Así que una vez listas les invito a que me sigan. ¡Vamos a comenzar! Entonces chicas una vez listas nos sentamos con las piernas cruzadas en pose perfecta. Vamos a acomodar bien la posición. La rutina va a estar relajada así que tomen este tiempo para ustedes. Glúteos afuera. Ponemos la espalda recta, hombros hacia atrás. Las dos manos encima de las rodillas. Y aquí vamos a cerrar los ojos para conectarnos. Para conectar con la práctica. Relajarnos. Poner nuestra mente en función a estar presente. Y que este es un tiempo para estar con nosotras mismas. Y aquí vamos a relajar la zona del abdomen, del vientre. Sé que muchas nos da más dolores que otras, pero vamos a relajarlo. Vamos a observar de a poco la respiración. Llevamos oxígeno a todo nuestro cuerpo. Relajamos el rostro. Vamos a sonreír. De a poco abrimos los ojos. Inhalamos. Las dos manos van arriba lentamente. Crecemos. Y vamos a dejar palma de la mano izquierda ahora en el suelo y vamos a inclinarnos total al lado izquierdo al lado izquierdo. Abrimos el pecho aquí. Nos devolvemos arriba las dos manos. Exhalando, vamos hacia el lado derecho ahora. Vamos al centro. Y vamos a ir hacia un lado. Un poco más fluido. Lado izquierdo. Exhalen al lado derecho. Vamos a hacerlo al ritmo de cada cual. A un lado. Estiramos al centro. Y vamos al otro. Y aquí vamos a ir estirando el lateral. Incluyendo la espalda baja. Que también en estos días sufre con esos dolores. Con esa pesadez. Exhalen. Nos devolvemos al centro. Inhalamos nuevamente las dos manos arriba. Vamos a mirar las palmas de las manos. Exhalen abajo. Aquí vamos a salir de la posición. Y vamos a ir a la pose de cuatro puntos. Las dos manos quedan alineadas. Piernas también. Tomamos el aire. Y aquí vamos a hacer la pose de gato. Inhalamos pastillas. Pecho, columna, va hacia arriba. Estiren, estiren. Exhalen abajo. Bien relajante, suave. Exhalen. Barbella, pecho. La columna va hacia arriba. Es como un masaje que ya le vamos a estar dando a la espalda, a la columna. Incluyendo la zona lumbar. Exhalen abajo. Exhalen atrás y vamos a ir a Balazana, postura del niño. Las manos quedan extendidas hacia delante de nuestro cuerpo y la cabeza al suelo. Aquí, si quieren, podemos abrir las piernas, las rodillas hacia afuera. Vamos a sentir un poco más de sensación de apertura de las caderas. Pero aquí ya vamos a estar estimulando los ovarios. Estimulamos también la vejiga. Y tomamos estos segundos para relajarnos. Nos devolvemos de a poco. Cerramos las piernas. Y ahora vamos a llevar las piernas extendidas total hacia adelante. Corregimos la posición. Glúteos afuera. Piernas extendidas. Espaldas rectas. Todo el tiempo respirando. Y vamos a hacer la pose de la pinza. Inhalen. Las dos manos van hacia arriba. Crecemos. Exhalen hacia adelante muy suave, lentamente. Y al mismo tiempo nuestros brazos van a bordear en más. Devolvemos hacia arriba. Abrimos el pecho. Las dos manos arriba. Tomamos el aire nuevamente hacia adelante, lentamente. Y aquí, en esta pose, ya vamos a ir sintiendo cómo se estimula la zona lumbar. El abdomen también. Inhalen hacia adelante nuevamente. Vamos atrás, abrimos el pecho. Arriba las dos manos. Y aquí vamos a ir bien, 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 bien hacia adelante. Tratando de tomar nuestros pies con las manos. Si esto se te hace un poco incómodo hoy, vas a llevar hacia ti las piernas. Tomas tus pies con las manos y vas a ir bajando poco a poco. Aquí puedes, si quieres, llevar tu abdomen hacia los muslos y relajarte. Recuerden que en estos días, la pesadez se siente intensa, inclusive en las piernas. Quien sea un poco más flexible, puede quedar en pinza. Los hombros tienen que quedar alineados y la espalda recta. Quien no quiera forzar tanto, recuerden, doblen un poco las piernas. Y vamos a ir total hacia abajo. Y aquí vamos a sentir sensación más de relajación. Nos devolvemos. Las piernas siguen extendidas. Ahora la pierna derecha la doblamos. Y la planta del pie derecho queda pegada al muslo izquierdo. Vamos a hacer la pose del samos. Pierna izquierda está activa. Y los pies mirando al cielo. Arriba las dos manos. Exhalen hacia adelante. Justamente, vamos a quedar encima de nuestro muslo, recuerden. Espalda recta. Quien no logra bajar tanto, se queda aquí encima de su pierna. Pero la columna y la espalda es recta. Quien sea más flexible, puede bajar. Y aquí vamos con esta postura a aliviar bastante los dolores, estos cólicos menstruales. Ya que vamos a quedar justo encima de nuestra pelvis. Y también vamos a estimular los ovarios. Aquí relajamos. Respiramos. Y disfrutamos cada movimiento, cada estiramiento. Nos devolvemos de a poco hacia arriba. Ahora la derecha queda extendida. La izquierda va hacia nosotros, doblada. La planta del pie izquierdo pegada al muslo derecho. La espalda recta, arriba las dos manos. Y nuevamente vamos a topar hacia adelante. Salimos de la posición. Y aquí la voy a hablar hacia adelante. Ustedes se pueden quedar como estaban. Vamos a hacer la pose de la mariposa. Las plantas de los pies juntas. Aquí. Las rodillas hacia afuera. Y sin forzar mucho acá. Vamos a tomar los pies con nuestras manos. Vamos a hacer pequeños movimientos aquí. Abrimos un poco las caderas. Y relajamos. Pueden quedar aquí en el centro con las manos hacia atrás y relajar por mitad. Pecho hacia adelante. Para favorecer aquí la espalda. Aquí también se favorecen la apertura de las caderas. Y aquí vamos a salir de a poco. Cerramos las piernas. Y vamos a ir en cuclillas. Y vamos a hacer la pose de la paloma. Vamos a llevar el pie izquierdo. La pierna completa izquierda hacia atrás estirada. Y la derecha queda doblada delante de nosotros. Tomen el tiempo requerido para hacer la posición. Acomódense. Tus dos manos serán el soporte de tu cuerpo. Y una pose bien completa para estos días que tenemos el periodo. Ya que se estiran las piernas justo aquí. Vamos a estimular tanto la vejilla como los ovarios. Y aquí vamos a llevar el pecho hacia adelante. Hombros atrás. Mirada hacia arriba. Y con una respiración vamos a llevar el tronco encima de nuestra pierna derecha. Relajamos. Relajamos. Respiren. Inhalen arriba. Volvemos a abrir el pecho. También se relaja la zona lumbar. Que en estos días se siente un gran peso aquí. Así que disfruten esta pose. Exhalando nuevamente hacia abajo. Exhalen arriba. Y aquí vamos a hacer movimientos hacia los lados. Y se va a sentir otro tipo de estiramiento. Otro tipo de estimulación. Salimos de la posición nuevamente. Salgamos nuestro pie izquierdo. Salgamos nuestro pie izquierdo. Lo llevamos hacia adelante. Volvemos a quedar en cupilla. Y ahora la pierna derecha total. Y la pierna izquierda la ponemos justo delante de nosotros. Acomodan la posición. Abran el pecho aquí. Y respiren. No esfuercen el abdomen. Abdomen va a estar relajado aquí. Exhalen abajo. Una vez más arriba. Recuerden. Abdomen. Exhalen abajo. Relajamos. Inhalen arriba y ahora movimientos hacia los lados. Vamos a salir de la posición y vamos a elevar total nuestra espalda total al suelo. Nuestras piernas quedan dobladas hacia arriba. Las palmas de las manos mirando hacia el suelo y aquí vamos a hacer la pose del puente. Inhalen arriba, levantamos las caderas y lúteos del suelo. No permitan que sus piernas se abran, las rodillas lo más pegadas posibles y su pecho queriendo ir a la barbilla. Inhalen abajo, lento. Nuevamente tomamos el aire y hacemos el puente. Inhalen abajo. Inhalen abajo. Inhalen abajo. Aquí vamos a tomar los pies con las manos y vamos a hacer la pose de beber feliz. y con una respiración vamos a estirar todas las piernas pueden también ayudarse con sus manos en las rodillas y ahora no son tan flexibles sin esforzar recuerden escuchen su cuerpo exhalen abajo una vez más estiramos las piernas exhalen abajo aquí vamos a estirar las piernas total y vamos a preparar para relajar un poco incluso pueden tomar una almohada o un apuadrín y colocarla en la zona de la lombar, de la espalda baja para mejor relajamiento las palmas, las plantas de los pies vamos a unirlas las rodillas van hacia afuera, las piernas quedan abiertas y aquí relajas las palmas de tus manos quedan mirando al cielo incluso puedes abrir tus manos total para mejor sensación de relajación y aquí tomamos unos minutos relajamos vamos a hacer tres respiraciones bien profundas vamos a tomar el aire tomamos el aire por la nariz bien fuerte y botamos el aire por la boca liberamos tomamos ese aire nuevo botamos el aire estamos oxigenando total el cuerpo liberándonos liberándonos de toda toxina y de toda mala energía y por última vez tomamos el aire botamos el aire vamos a respirar al ritmo de cada cual el rostro relajado una sonrisa en el rostro la sensación agradable a nuestra mente y se transmite a todo nuestro cuerpo para hacernos total felices así que sonrían aquí vamos a estirar la pierna derecha primero hacia abajo ahora la izquierda queda extendida las dejamos semi abiertas y vamos a hacer movimientos con las piernas adentro y afuera relajándolas aún más las dos manos los dos brazos van justo detrás de la cabeza vamos a juntar aquí las piernas estiramos estiramos de a poco abren los ojos y aquí vamos a ayudarnos a levantar para quedar como en el principio en pose perfecta así chicas esto ha sido todo por hoy las que quieran pueden permanecer acostadas por un rato más sería bueno pueden repetir esta rutina todos los días que tengan las reglas lo que les dure el periodo aquí les voy a dejar mis otras redes sociales para que se indiquen me sigan y justo en la descripción de este video les voy a dejar el link de mi web dale yoga a tu vida y ahí les voy a dejar 5 posturas de yoga para aliviar los dolores menstruales y también un blog dedicado para las mujeres espero le lean espero sus comentarios espero les haya gustado esta rutina vamos a agradecer antes de terminar las dos manos frente al corazón namasté muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en la próxima chao